Cocinar nunca había sido tan fácil. Con Mambo podemos seleccionar el tiempo, la temperatura, el movimiento en caso necesario y elaborar cualquier tipo de receta. Por norma general, pondremos temperaturas entre 37 y 50 grados para temperar o derretir chocolate. Pondremos temperaturas entre 60 y 90 para confitar y cocinar a baja temperatura. 90 grados es ideal para cocinar elaboraciones que lleven nata o leche. A 100 grados podremos hervir cualquier tipo de alimento porque ya el agua o el caldo llega a ebullición y los 120 grados son ideales para hacer sofritos. Todas estas temperaturas además las podremos regular con nuestra potencia calorífica para llegar a ellas de una manera rápida y mantenerla o más suave para cocciones más lindas. Voy a elaborar unos macarrones con tomate y chorizo, de lo más sencillo y para cualquier día. Voy a poner los líquidos, el agua, el tomate, también vamos a poner unos trocitos de chorizo y aceite. Son unos macarrones rápidos. Vamos a calentarlo programando un poquito más de 100 grados para que llegue a la temperatura pronto. Vamos a poner 105 grados, dejamos la potencia de calor 10 para que alcance pronto la temperatura y tiempo voy a programar unos 6 minutos que calculo que tardará. Movimiento a velocidad 1. Ya está todo el líquido en ebullición. Ahora vamos a incorporar los macarrones y vamos a programar el tiempo que indique el paquete. En este caso son 10 minutos la pasta que yo he comprado. Por lo tanto voy a ponerle los 10 minutos a 105 grados, un poquito más de 100 para que no pare de hervir. Y vamos a poner la potencia de calor al 6, una potencia media y sin movimiento para que no se nos deshaga la pasta. Podemos poner unos macarrones o unos pulsitos. Y ya tenemos listos nuestros macarrones. 건받ondos para que no se deshaga la pasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.